vean nada más ahí anda el tigre abriendo la puerta para entrar a los manzanales así que vamos a vamos a cortar manzanas aunque sea bajo la lluvia bueno ahí hay unas botas allí hay muchas manzanas en cuanto a manzana miren cuánta manzana así que si no se les antoja que miren cuánta manzana hay allí así que a ver vean vean ya se cortó dice sigue a ver pari aquí voy a cortar oh oh ya 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 no nos vamos a quedar aquí oh my goodness ya nos quedamos vele vele hacia atrás está muy bonito hay muchas manzanas pero ya nos quedamos trabados así que voy a ir grabando así despacito 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 vamos a estar aquí voy a limpiar adelante y luego voy a hacer trabajo yo quiero cortar una manzana pero no se puede porque hay mucha lluvia oh my god miren cuánta manzana hay miren cuánta manzana hay miren y en el piso cuánta manzana hay mirad oh my god mira mucha manzana espere, 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 aquí voy a cortar una manzana desde desde el carro sin bajar mirad nada más mirad oh my god uno y dos y dos cierro esta vez miren cuánta manzana manzana hay ahí miren 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 Ya, quiero mostrar este arbolito, vean este arbolito, está súper lleno de manzalos. Aquí vamos nuevamente, ahí está el chaco, ahí está el manzal. Vean cuánto le dicen la madre, solo un poquitito para que se les antojen las manzanas. Observen, y que se les antoje. Mucha, mucha manzana. Que bonitos a todos. Pero lastimosamente, el tigre tiene que regresarse porque nos vamos a quedar aquí entre los manzanales. Y ya está. ¿Me tramo el agua? No, no, sigue. Sigue. Sigue, es el valiente. Ya. Y si. Es el valiente. Ah, sí. No te notas en Paraguay. Wow, mejor nos retiramos Porque la lluvia Continúa Y miren lo que fui a cortar Miren esa belleza De manzanas Así que con esta manzana Las dejo Ya Miren que rojita Corté dos Aquí está la otra Que todavía trae Está una hoja Una hoja Una casa de un animal Vean Oh my god Es la casa de una araña Vean A ver aquí Esa Mmm Jugosa las manzanas ¿No? Así que Amigos Esto sí te tocó Muchas gracias Gracias a la vez Vean Allá está el film Con más manzanas Ese es un Otro tablín Bueno y este es el número Tres Ahí está el El campo de manzana Vean cómo se ve Les voy a acercar tantito Para que vean Allá Al fondo se ve Allá se ve La plantación de manzanas Se miran Como rojitas Las manzanas Creo que si las alcanzan A ver Allá Todo esto Están moviendo Hacia Al otro lado Para que vean Cuánta manzana Miren la plantación Miren la plantación chica Es la que está Por acá Ahí se alcanza Y hacia el fondo Se ven los árboles Grandes Y bueno Este de la entrada Y esto es maíz Todo esto Que se ve acá Es maíz También uno de Roberto Robert Ok Bueno Así es amigos Que Ya los traje Aquí a cortar manzanas O a ver las manzanas Porque no pude Cortar Ni una sola Trae carla Y vean Como se ve Muy Pero muy Bonito Pero lastimosamente Está lloviendo Y no puedo Bajar Ni una Así que Vamos a grabar Tantito Aquí Para Manama Tantito Tantito Es Tantito Tantito ¡Suscríbete al canal! Una pequeña ciudad que está al sur del estado de Minnesota. Vamos. No, de Minnesota. Dice, reduce here. Ok, así que aquí vamos a entrar. Vamos a regresar. Vamos a regresar. Los campos de maña. Vean, aquí nos estamos dirigiendo hacia la ciudad de Ferbo nuevamente. Vamos pasando por esto. Por este nuevo territorio. Y aquí el tigre, miren. Aquí anda el tigre. Ahí anda el tigre, miren. El cantante. Así que lo van a ver. Ahí, ahí búsquenlo en YouTube como el tigre de perro. Oigan. Ahí está el tigre, cantando. Cuando logramos, dejamos la parcería de todos los campos. Ahí está el tigre, cantando. Vamos entrando a la ciudad de Ferbo. Hay un tigre, cantando. Vamos con Cristo todo lo que quiero. Por eso a Cristo me voy. Él nunca mide distancia. Él no conoce de bota. Por eso a Cristo me voy. Ay, miren qué bonito está aquí, pero no. Ya, lo vean, mi Dios. A tu lado, diablo, adelante, porque vengo desafiante. Oigan, el tigre. Con el espíritu que Dios me dio. El tigre anda. Ahora, buena, ahora, nada. Todo ahí. En el nombre del género. Al cien. A ver, mi Señor. ¡Muy bien! ¡Órale! ¿Qué le van a dar vistas? ¿Qué le van a dar vistas? ¿Qué le van a dar vistas? Miren qué bonito está por acá. Así que estamos capturando la lluvia aquí en la ciudad de Feta. Y luego, miren, aquí va el cantante. ¿Vieron lo malo? Ahí está. Ahí está el cantante. Hasta se le olvidó cuando le puse la cámara. Oh my goodness. Le está cantando a Dios y luego dice por ahí con la chapaya hasta el fin del piso. Sí, eso. Con la chapayita. El tigre es soltero. Los tigre. Ahí está. Víjense con una muchachita que tenga ganas de ser amada. Uy. El tigre tiene mucho. Ya escucharon así que si hay una seguidora por ahí. El tigre tiene mucho, mucho, mucho amor para dar. Y tiene todavía más eso. No hay más para pasar. Ahí, güey. Miren nada más. Es lo que sea cristiano es que no tengo amor, amor. No hay más para hacer feliz a una muchachita. Uy. Aguas, que ahí viene el tren. Bueno, aquí nos dirigimos a Dazo, ¿verdad? El infinito. A veces siguen manejando de todo el mundo. ¿De dedo largo o tiene derecho a colgar el tanque de gasolina? Oh, ya. Ahí los suscriptores lo van a pagar. Van a pagar el tanque full de gasolina. Vean, aquí, ya. Fortaleceme, señor. Porque el tigre está solo en usted. Dile a una tigresa para caminar. Tontito si hace el tigrito. ¿Hace el tigrito eso? O sea, que a veces existe la vez en esta ciudad. Oye. A ver, aquí vamos. Por el lado norte de la ciudad de Jero. No, a otro lado. ¿Ya? Volviste aquí al. No, no hay problema. ¿No? Está viviendo. Así que seguimos grabando aquí con el tigre. Aunque no se ve muy bien La lluvia Pero hoy vamos Nos dirigimos hacia no se donde Pero vamos hacia adelante Hacia norte Estamos capturando la lluvia La misma lluvia que esta cayendo Allá en Centroamérica Es la misma lluvia Así que aquí seguimos bajo la lluvia Y vamos sobre el highway 3 Y aquí estamos construyendo nuestras propias Mansiones Aquí está una constricción Nueva Así que Chequen nada más Aquí nos dirigimos sobre el 3 Hacia el norte Rumbo a Canadá Ok, este recorrido es para que sepan que esta es la despedida del verano Hacia el invierno Y ahorita es el comienzo del invierno Y final del verano Y aprovechando que no se pudo trabajar Y aprovechando que no trabajamos Pues andamos de gira El tigre El tigre No es la compañía No es la compañía No es la de cabrón Así que Ya Así que aquí vamos Condociendo hacia el norte Y luego vamos a cruzar Ahí está la casa Esta es la casa más segura Pero la tigre En un recorrido en la ciudad de Ferbo. Esta es un área de trailers. Donde la mayoría de hispanos viven. Erradicados aquí en el Norte del País de los Estados Unidos. Vean la pataca y la caída. Así que continuamos aquí sobre el área Norte de la ciudad de Ferbo. Y nos dirigimos hacia el Este. Y tenemos aquí el final de los trailers. Y vamos a llegar a un predio de autobuses. Y seguidamente está la Ferbo Food Company. Y el tigre se pasó el alto y no lo vio. No, 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 no. A la derecha, a la derecha. A la derecha, a la derecha. ¿Dónde? Sí. Oh, no. Está. Apaga la carretera. ¿Se puede seguir? Uh-oh. Se me hace que. Oh vaya. Ya. Vamos a llegar a la Ferbo Food. ¿Veis? No. Creo que nos quedamos por aquí a lo largo. Ya. Está hacia la Ferbo Food. Sí. Como en el año. Sí. Como en el año. Sí. Ya. Ya. Aquí vamos llegando a la Midtown Companies. Y también está la Ferbo Food Company. Aquí. Vean. Ahí está el site de la. De la Ferbo Food. Ya lo vieron. Así que. Nos dirigimos por todo lo que es. El atrio de la Ferbo Food. Dice que están ampliando ahorita. Ahí está saindo. Están ampliando por su lado. No tengo que ver. No tengo que ver. No tengo que ver. Y aquí. Está de Tiro. De Tiro. De Tiro. Sí. ¿Vean? Así que aquí. No hay nada. No hay nada. Ahí está. Ahí está el predio de autobuses y trailers y todo lo que les había dicho. Ahí ya está. Ahora los pueden ver al fondo. Ahí están los. Los Holofu, estacionados. Y. Continuamos aquí sobre. desde el oeste de la ciudad de Perro, así que le estamos dando un recorrido hoy por la lluvia. Mostrándoles un poquito de otoño, está cayendo la sopa de los árboles, entre de un mes se están incendiando los árboles ya muertos, aparentemente. Aquí vamos a salir a donde está la rampa hacia el 35 Interestatal. Están las oficinas de una funcionalidad. Aquí vamos a ir hacia el 21, aquí vamos a ir al 21. Así que continuamos aquí, en el lado oeste de la ciudad de Perro. Vamos a ir allá, allá, allá. Así que ahí estamos. Vean allá, al fondo ya se ve una serie de comercios. Mejor ya no se ve por qué va pasando el trailer. No sé qué, ahorita esperamos la luz. Si la pueden ver allá. No sé qué, ahorita esperamos la luz de allá. Vamos a ir hacia el sur. hacia el sur de la ciudad de México vamos a ir aquí sobre el Saúl hacia el campo de golf aquí andamos con el tigre anda buscando tigresa si alguna del... ya hay unas ya hay unas ya hay unas, cantidad de siempre uno está de madre, caiga 8 allá está el clubhouse del golf course el campo del golf que está aquí si ven ahí ahí tenemos toda el área de utilities todo aquí es el campo de golf solamente está abierto en verano porque en el invierno este permanece blanco de tantanismo así que vamos y seguimos aquí por el sector de la ciudad de Ferro ya están los departamentos que tienen la fecha de vivir en la orilla del campo del golf vean como se ven de bonita los departamentos que están ahí pero cada departamento nos vale 1500 así que no sé vamos a continuar aquí vamos a continuar aquí sobre este ok continuamos ahora la terracería y pues este es un pedido de de Liz Fernández quien dijo que quería un tour por la ciudad de Ferro así que esto es como un placer a Liz Fernández quien estará viendo este video próximamente estamos haciendo este recorrido en la ciudad de Ferro y para todos ustedes que van a ver este video esta es la bella ciudad de Ferro esta muy bien urbanizada esta muy bien urbanizada vean estas son áreas nuevas que se han estado urbanizando desde bueno que yo conozco aquí desde el 99 era una ciudad muy chica y ahorita se ha extendido el clipe de lo que era el año 2000 para esta fecha es una ciudad super grande una ciudad metropolitana que ha crecido frecuentemente vean aquí estamos entre el suroeste de la ciudad de Ferro continuamos por aquí así que Liz Fernández tú que viviste en la ciudad de Ferro aquí estoy haciendo un recorrido si puedes recordar las áreas que tú estuviste algún día por acá también para Beauty Princess Beauty Princess que estuvo aquí no en la ciudad de Ferro pero en Zora así que Beauty Princess también este video es para que lo recomiendes con tus amistades y vengan a verlo esta muy bonito pero nada más es así que este recorrido está a un costado del 35 norte o sur aquí así que es un área en estado de crecimiento todavía y está muy bonito así que así que a todos que vaya a ver este video se los recomiendo y que lo recomienden ahí a sus amistades para que ven a dar un recorrido a la ciudad de Ferro vean estas son las afueras y adelante continuamos por este sector y adelante aquí aquí estamos en el área de Legcans de Legcans creo que si ustedes me vieron por acá de Ferroes Fernández estamos por el área de Legcans eh donde están los botes y todo eso para pesca y navegación aquí esta es la compañía de Legcans vamos para arriba ah vamos para arriba ah ah vamos a Gloria del Lago oh 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 ya Gloria del Lago Gloria del Lago ya vean ahí estamos llegando a Legcans Legcans Marine ahí está la compañía de Legcans Marine ahí está la compañía todo tipo de de maquinaria acuática como son corpos acuáticas botes y todo todo lo que se da aquí aquí nos dirigimos vamos debajo vamos a cruzar debajo del 35 del estatal ahí ven los puentes que son los que conducen de Norte a Sur a través del país de los Estados Unidos y continuamos aquí un saludo que nos ayudamos a probar